Ahora que llega el cole un toque más cerca, que llega ahí al nidito, pero empezó a llegar hace dos meses más o menos. Muchas infancias sobre todo y muchas mujeres, muchas mujeres solas que vienen a... Acá existe mucho la violencia de género, mucho la violencia de género y la policía que no llega, te dice que no es importante, que no tiene móviles, que no puede. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Alma Enrique, responsable de obras. Bueno, estamos acá en sector El Cañadón. Esta es una de las primeras casas que los compañeros están haciendo, en la casa de compañera Débora. Estamos acá, la compañera compra los materiales y nosotros ponemos lo que es la mano de obra. Los compañeros trabajan de lunes a viernes. Estamos en distintos lugares. El 7 de mayo hay dos casas también que se están haciendo para compañeros y compañeras también de la organización. por el tema que se viene el frío y demás. Ellos están comprando de a poco sus materiales y nosotros vamos y le están construyendo su casa. Esa es la parte de, de, ¿cómo se dice? A donde están haciendo los chicos, esta parte es la pieza y esta parte del comedor. Están terminando de hacerla. Y después acá en la otra parte terminaron de hacer una parte que era construir la parte del baño. Y en esta parte de acá sería la cocina. Y bueno, y estas dos serían las habitaciones. Y nosotros tenemos cuadrillas, ¿sí? Están divididas por dos oficiales y cuatro ayudantes que están trabajando en distintos puntos de las casas. Ahora nosotros estamos en 7 de mayo, sector El Cañadón. Hay mucha precariedad, no hay servicios acá. El tema del gas es imposible que llegue. También tenemos problemas con los camiones garraferos que no llegan a estos lugares. Digamos, siempre vienen a una cierta parte. Y no, acá por ejemplo, no llega el camión garrafero. El tema de los bonos de gas tampoco nos... Está muy precario conseguir el tema ese de bonos de gas también. Empezaron hace dos años construir, desde cero. No tenía nada. Arrancaron primero de este lado. Yo en el otro lado estaba en una casilla. Y nos costó una banda, pero bueno, gracias a Dios, después de dos años ya tenemos un techito donde estar. Y el agua y la luz, como verás, es todo precario. Se conectaron los vecinos de una tirada de cable de mucho más abajo y entonces ahí la trajeron a sus hogares, digamos. El tema del agua es imposible porque no llega. Como verás, ahí tienen un tanque para abarcar y llegar a la casa. El tema del agua. La idea es mostrar la realidad que viven las compañeras y los compañeros. y cómo dignificar también el trabajo. Nosotros, con las obras que... Con los compañeros que están en obras, son los que mandamos a trabajar. Son los mismos compañeros y compañeras que le hacen las casas a las demás compañeras y compañeros que la verdad que la están pasando peor, que viven en casillas. A nosotros nos está apurando mucho el invierno. Las casillas, la mayoría son de madres solteras. Estas son tres obras, tenemos seis en total, donde están distribuidas y a medida que van teniendo material, los vamos distribuyendo en diferentes lugares. Tenemos compañeros que tienen ya su profesión, que son soldadores, gasistas, electricistas. Y también la oportunidad de darle a otros pibes que aprendan el oficio de albañilería. Hay muchos pibes, la gran mayoría han empezado sin saber mucho de albañilería y demás. Y la verdad que los mismos compañeros se encargan, los que son oficiales, de enseñarles el oficio. Muchos de ellos están haciendo también sus casillas, a donde puedan. La verdad que esto de no tener un pedazo de tierra, que tendría que ser un derecho para todos y para todas, está muy difícil. Y la gente, como ven, se tiene que acomodar en el terreno que consigue o que puede. Claro, viste, la otra vez cuando había lluvia, cuando hay lluvia, sí. Bueno, el tema de la barda, con el agua se te cae todo en las casillas, vos fijate que están muy a la orilla de la barda, porque es cauce natural y acá las calles son imposibles. No, no hay. Pero lo que es esto, nosotros le hemos pedido, le hemos metido máquina, pero lo que pasa es que muchos vecinos no, por las mangueras y eso. Así que, pero vos fijate que son terrenos que apenas, en algunas apenas te entra la casa, pero la gente necesita vivir en algún lado. El gobierno ni el municipio da una lógica para poder comprar un terreno a los que no tenemos recibo de sueldo. Si no tenés recibo de sueldo, si no podés, tenés garante y demás, no podés. Y no queda otra que venirse a vivir en un pedacito de tierra, aunque sea para poner cuatro chapas y estar con la familia, ¿no? Los alquileres son terribles. Terrible. En verano, porque viste que está muy alto, y en invierno se congelan las mangueras. Así que, no, no sube. El tanque, vos fijate que está muy lejos de la casa, que es más o menos donde llega el agua, de ahí tenés que acarrearla para arriba, para bañarse, para demás. Sí, vos fijate que tiene el 7 de mayo, da 18 años, y recién hace dos años pusieron la luz legal, así que imagínate que acá mínimamente tiene que tener por lo menos 10 años más para que llegue la luz, aunque sea. No hablemos del gas, pero de la luz, sobre todo, porque vos fijate que acá las casillas están muy pegadas, donde se prende a fuego una. Claro. Y los cables son súper finitos, súper finitos. O sea, cualquier cortocircuito y demás, es un peligro. Aparte que no tiene entrada de emergencia, o sea, ¿cómo metés un camión de bombero acá? Si la policía misma te dice que ellos no vienen porque se pierden. La policía dice eso, por el tema de casos de violencia de género. Imagínate un camión de bombero en aquella parte de allá arriba, que ya se ha incendiado. Sí, esta fue donde está. El 24 de junio cuando nevó, fue terrible. Fue terrible porque nadie podía apagar el fuego y con la nieve no se hacía nada. Los bomberos acá no podían pasar. En las casillas, una inundación, el invierno y demás, la tenés que sufrir. Pero no te queda otra, los alquileres están muy caros o viven en la casa de los padres. Y la verdad que ya el vivir en otra casa no es lo mismo, cada uno necesita lo propio. Por eso se va acomodando a donde puede, sobre todo cuando necesitan un porvenir para los hijos. Luz, agua, igual no hay. Los camiones garraferos no llegan a esta zona, que es la parte del cañadón, se llama. Donde estuvimos primero es el nidito. Y esta es la parte del cañadón de 7 de mayo. Es la gente que mucha se distribuyó después de la toma de Casimiro. Los servicios no llegan. El riesgo de vivir en una casilla es inminente porque para que no se te prenda fuego, para que no venga una inundación. Como ven, al costado hay un canal de desagüe que es donde corre el agua cuando están las lluvias fuertes. Esto de tener un poco de dignidad, de poderle terminar la casa a las compañeras y los compañeros, para nosotros es un montón. Por un montón de cuestiones. Por los pibes para que no se nos enfermen, para tener algo más seguro y para el resguardo del frío. Y también el darle la dignidad a los compañeros a transformar los programas sociales o los planes sociales que están muy mal vistos en el laburo genuino, que es lo que tenemos que tratar de hacer, que es lo que estamos tratando de lograr para que todos tengan un poco más de dignidad, ya sea ayudando a un compañero, ayudando a la empatía, de saber lo que es vivir en una casilla. La gran mayoría de nosotros y de nosotras vivimos en una casilla, entonces sabemos lo que es. Las enfermedades de los pibes, ahora se viene la época de la bronquiolitis, donde fuimos a la casa de Debo, tiene cuatro nenes, en la casa de Julie tiene dos nenes, que también son propensos a enfermedades respiratorias. No te queda otra que vivir en la casilla y después poner una salamandra para calentarte. No hay una mitad, ¿no? ¿La mitad? Sí. Bueno, nosotros como organización tenemos un merendero donde asistimos a 450 pibes casi todos los días, donde se da clases de apoyo, donde también hay talleres de diferentes tipos para nuestros pibes y nuestras pibas, para que tengan un lugar y para que tengan algo calentito. Después tenemos las compañeras de limpieza y los compañeros de construcción. Nosotros laburamos todo el año, nos reafirmamos en la pandemia, que fue donde tuvimos que salir a hacer frente las organizaciones sociales a todo un estado que quedó totalmente ausente y de ahí nos fuimos organizando para ir consiguiendo más cosas. Ahora tenemos 48 compañeros y compañeras trabajando en diferentes obras y seguimos con nuestro merendero, con clases de apoyo y con el tema de las promotoras de violencia de género. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!